Hola, estoy contando 5 segundos porque en episodios anteriores que he hecho así en directo me ha pasado que creo que el inicio sale un poco mordido, un poco raro Hola, buenos días, buenos días América, buenas tardes España Lo digo así porque ahora que sí estoy haciendo estos episodios en directo, emitiendo en directo pues es posible que alguien se conecte y lo oiga en este preciso momento, en este preciso instante Preciso, preciso, aquí estoy mirando el chat a ver si aparece alguien como de costumbre voy a saludar durante el primer minuto para dar tiempo para que llegue alguien y a poner en contexto todo lo que ocurre Hoy estoy haciendo el episodio 20 minutos más tarde de lo habitual bueno, 21 mientras puse la descripción del episodio y de todo eso por varias razones, una de ellas es que entró a la sala de grabación mi jefe, mi nueva jefe y me pareció muy descortes decirle, espérame 10 minutos, voy a hacer un podcast y ya vuelvo entonces decidí mejor atenderla con todo lo, con, como se dice, con la deferencia que se merece y también la otra cosa es que imagínense, imaginaos lo que me ha pasado que apenas a la mitad del mes de mi plan de datos se me agotó el cupo disponible de 4G y en la modalidad en la que pago con el móvil pues me permiten seguir conectado a redes sociales pero no a navegar y descubrí que el speaker necesita navegar por lo menos como mínimo para saber a qué show voy a poner, voy a subir el audio y bueno, así que tuve que pagar un giga extra, un giga extra de navegación vamos a ver cuánto me dura porque me quedan todavía 15 días Sebastián Galeazzi, hola Sebastián Galeazzi desde Mendoza en Argentina me encanta, saben, a veces pienso y yo por qué no incorporo más cosas del acento argentino en mis podcasts estuve reflexionando eso y la verdad es que siento que el acento argentino es en una gran medida muy similar al acento colombiano sí, sí, habrá alguien que me dice pero cómo te atreves a decir semejante cosa pues sí, especialmente los argentinos del norte y bueno, y la conjugación en muchas ciudades de Colombia se utiliza el voz, mira, ve, traeme, poneme atención es más, como infidencia cuento malas palabras no, malas palabras para nada realmente sí, hay malas palabras que se repiten bueno, malas palabras y palabras callejeras como por ejemplo, gamba, luca sí, cosas así plata, plata, se utiliza plata en México no entienden cuando dicen, no, es que no tengo plata se imaginan la joyería y yo, no, no, es que estoy vaciado estoy arrancado, estoy en la calle estoy pobre, no tengo plata como plata, sí, guita varo, dicen los mexicanos qué bonito es tener a Galeazzi en el chat, oyendo por Spreaker es muy bonito es más, Galeazzi, yo venía así al trabajo oyéndote, oyendo, ya cambiaste la música no, Galeazzi, me cambiaste a Cerati bueno, al tema, al tema ya me dicen que me distraigo demasiado y tienen razón me distraigo mucho el tema es los electrodomésticos que hablan sí, este es un podcast de tecnología y voy a compartir con ustedes un audio correo que me envió voy a compartir con vosotros para los españoles un audio correo que me envió José María desde España José María es ciego y curiosamente el otro día interactuó conmigo de una manera muy bonita en el podcast yo estaba diciendo es muy raro que un ciego se case y tenga vida de pareja con otra persona ciega no creo que eso pase normalmente habitualmente debe ser un caso excepcional pues él es el caso excepcional o bueno o digamos que en caso no tan común porque me imagino que no es no sé no, ¿saben qué? ahora que lo pienso porque es excepcional si finalmente van a tener que compartir un montón de cosas en la vida y se van a entender muchísimo mejor claro es como cuando como cuando un ingeniero se casa con otro ingeniero o bueno con otra ingeniero ¿se dice ingeniero? en ambos géneros bueno, vamos a ver voy a poner el audio de José María y mientras tanto creo que podré chatear con Galeazzi aquí va José María desde España cuéntanos ¿cómo haces? ¿cómo manejas los electrodomésticos? tú que en tu casa vives sin ver ¿cómo manejas los aparatos? y es más ¿cómo manejas lo del televisor? ese tema a mí me da curiosidad aquí va hola Félix ¿qué tal? pues bueno voy a grabarte este audiocorreo que que ha surgido después de tu podcast de hoy día 13 hablando bueno pues sobre las televisiones ¿no? y cómo usamos las personas ciegas si tenemos televisión y cómo las usamos y tal a ver yo te cuento mi caso mi caso bueno pues es coincidirá con el de algunas personas pero a lo mejor puede haber otras personas que pues que lo han de otra manera ¿no? entonces bueno pues esta es una opinión simplemente a ver antes de nada yo quiero decirte a ti a tus oyentes que bueno que la cosa es más normal de lo que de lo que la gente piensa ¿no? con la casa o la vida de una persona ciega pues es más normal no nos complicamos o sea no hace falta complicarse la vida no hay que imaginar tantas cosas ¿no? en mi caso por ejemplo en nuestro caso yo tenemos una televisión normal una Samsung que compramos hace no sé cinco años o una cosa así con una pantalla plana pequeñita muy mona muy bonita de 32 pulgadas y os preguntaréis ¿por qué una pareja ciega tiene una televisión tan grande? bueno pues porque nosotros tenemos familia y tenemos vida social tenemos amigos que no que bueno que ven entonces la televisión es un electrodoméstico más de las casas con lo cual pues nosotros vemos la tele y aunque no veamos las imágenes vemos la tele y bueno pues nos gusta un poco también digamos tenerlo normal ¿no? yo si invito a unos amigos a ver el fútbol a casa o a ver una película pues hombre no quiero que vean una película en una tele de 20 pulgadas que se tengan que acercar con lo cual pues la tele la tele es normal cuando yo me compré esta televisión no había nada en el mercado de televisiones accesibles ni televisiones adaptadas ahora bueno pues hay algunas marcas Panasonic creo que recordar sobre todo con el mundo de la Smart TV que incluyen alguna síntesis de voz para acceder a algunas funcionalidades como por ejemplo ver qué se está emitiendo ver la programación de la cadena durante el día pero aunque es verdad que eso ayuda mucho todavía no hay ninguna televisión en el mercado que sea accesible completamente quiero decir que nos permita pues buscar los canales ordenarlos a nuestra manera en fin hacerlo todo no hay nada en el mercado hay algunas cositas que le permiten hacer algo pero no todo no completo y no de forma autónoma ¿cómo manejamos la televisión? bueno pues como muchas cosas en esta vida aprendiéndote las cosas de memoria alguien te dice tu familia el técnico de la tele o algún amigo o lo que sea cuando te instalan la televisión pues te enseña el mando a distancia te dice el botón de apagado el botón de encendido el volumen subir canal bajar canal y poco más porque la mayor parte de las funciones no las vamos a utilizar la programación y y otras cosas pues no las vamos a utilizar entonces te necesitas que alguien te ayude a buscar los canales que él te los ordene o aprenderte el orden que tiene de tal manera es decirte que nosotros no somos de ver mucha televisión eh ordinaria digamos así convencional somos de ver algunos programas pero básicamente nosotros vemos series vemos películas entonces eso ya es diferente ¿no? porque yo tengo conectado por ejemplo un Mac Mini a la televisión y el Mac Mini yo lo puedo manejar perfectamente con mi lector de pantalla entonces yo simplemente sé que le tengo que dar eh tres veces al botón de mode para que salga el HDMI y luego darle a ok que no me sale la primera bueno pues me sale la segunda tampoco tampoco es una barrera que me gustaría tener una televisión accesible que me que me dejará hacerlo sin problemas sí obviamente sí pero bueno esto es como muchas cosas en la vida sobre el más electrodoméstico pues realmente nosotros en casa tenemos muy poquitas cosas adaptadas eh bueno antes la vitrocerámica que teníamos era una vitrocerámica digital y bueno pues teníamos marcado digamos donde estaban los botones con con plomo líquido eh ahora por suerte tenemos una vitrocerámica una vitrocerámica de rueda que es más fácil eh la Thermomix que supongo que todo el mundo sabe lo que es eh subo en Colombia también se estilara el uso de la Thermomix es un aparato de cocina como una batidora que bueno te permite hacer más cosas pues las velocidades de la Thermomix por ejemplo pues también la tenemos marcada con plomo líquido tiene 10 velocidades pues tengo 10 gotitas de plomo líquido entonces yo cuando muevo la rueda la hago coincidir con una de esas velocidades perdón con una de esas gotitas y y bueno y y ahí ese que está ahí eh no sé qué más contarte de la nevera pues la nevera es una nevera normal no la tengo no la tenemos adaptada eh he intentado comprarme la nevera más simple que tiene una rueda para el congelador y una rueda para el frigorífico y punto y yo sé dónde en qué o sea cómo tengo que poner la rueda para subir la temperatura para bajarla y poco más algunas cosas que sí tenemos adaptadas por ejemplo es la lavadora te voy a presentar a ti y a tus oyentes a mi querida lavadora escuchad atención bueno pues esta es una una lavadora que sacó una marca hace o hace muchos años ya está descatalogada y ahora mismo en el mercado no hay absolutamente nada más esto está descatalogado y esto ahora mismo no se puede conseguir con lo cual la estamos cuidando como como oro en paño entonces es una lavadora normal y corriente pero tiene una rueda que al girarla pues te va diciendo en qué programa estás y luego tienes con los botones que tienes puedes modificar la temperatura ponerle ciclo diferido en fin muchas cosas ¿no? entonces lo apagas y te dice lavadora apagada otra cosa también adaptada que tenemos en casa es una báscula una báscula de cocina por ejemplo entonces te saluda y te dice que está preparada cuando está lista entonces vamos a pesar por ejemplo un vaso un vaso de cristal vamos a ponerlo encima de la báscula y te dice el peso del vaso 308 gramos 308 gramos vale entonces si la quitas y la apagas te dice adiós y bueno todos tenemos una báscula de baño que es igual que esta y adaptado bueno pues electrodomésticos como tal así tenemos un un identificador de llamadas por ejemplo para cuando suena yo lo tengo conectado a la línea telefónica entonces cuando cuando alguien me llama y se puede identificar ese número de teléfono pues me lo dice mayo 13 a las 1 42 PM 911 12 entonces me va diciendo el número de teléfono y y bueno así sabemos quien quien nos llama como electrodoméstico adaptado pues poco más bueno poco más no nada más la verdad luego tenemos utilizamos mucho pues las nuevas tecnologías que nos facilitan la vida el iPhone por ejemplo nos facilita mucho la vida porque puedes tener pues no sé qué decirte desde una aplicación para que te diga el color de la ropa hasta para que detectes los billetes o hacer una foto y mandársela a alguien para que te diga por ejemplo que es una lata de coca cola o una lata de cerveza no sé ya te digo son cosas tampoco nuestra vida es no es tan diferente a la del resto de las personas simplemente pues nos intentamos buscar los trucos para bueno pues para llevar lo más normal lo más normal posible son detalles que a lo mejor vosotros pues no no pensáis por ejemplo pues eso aprenderos donde están los botones del mando de la tele pues tú miras y punto yo pues yo sé tengo que aprenderme donde está el botón encendido el botón apagado el botón de volumen pero bueno por lo demás pues poco más pues nada gracias por por tu podcast gracias por por darnos la oportunidad de interactuar contigo que es una cosa que me encanta y nada si tienes alguna duda más o alguna curiosidad más esto me ha quedado un poquito largo la verdad no quería yo que fuera tan largo pero bueno pues nada muchas gracias y un saludo pues ese es José María Ortiz desde desde algún lugar en España ya olvidé tu ciudad José María lo siento es que soy muy distraído se me olvida todo es más hace un rato debo confesar que iba a saludar a Galeazzi exactamente creo que es San Luis bueno creo que ya bueno ya me contestará él por el chat posiblemente porque yo sé que está en Mendoza pero en el podcast de esta mañana saludo desde un punto exacto y ya yo olvido esas cosas pero bueno como olvido saludar antes de que se me vaya a olvidar saludaré no solo está Galeazzi en el chat debo contar que hoy está entretenido esto está Edgar Wayne Edgar debe ser primo de Bruce Wayne Edgar está en Oaxaca México y dice que por fin pudo por fin pudo entrar al chat también saludo Alexandra Alexandra está en Medellín Antioquia Colombia una de las ciudades más bellas del planeta bueno no conozco tantas pero algunas conozco y entre esas Medellín se las recomiendo a todos es una ciudad bellísima como me dice Galeazzi que está en San Juan y que en un rato vuelve a Mendoza ahora entiendo son dos distintas San Juan es una y Mendoza es otra yo pensaba que Mendoza era la provincia y que dentro de la provincia de Mendoza estaba San Juan ya me corregirá Galeazzi que entre otras en el chat mientras tanto Galeazzi me preguntaba sobre si el lenguaje en Colombia coincide con las malas palabras de Argentina yo le decía que no hay muchas malas palabras de Argentina que para nosotros los colombianos resultan graciosas chistosas también nos pasa con malas palabras de México por ejemplo esto ya lo he contado antes en Colombia es muy natural y muy normal decirle a la gente ay no seas pendejo no me digas pendejadas o cosas así y tengo entendido que en México eso es grave gravísimo así que no lo voy a decir es más donde dije pendejadas por favor entiendan tonterías a ver si Bruce es la oveja negra de la familia dice Edgar Wayne desde Huaxaca y hablando de las malas palabras yo mientras tanto estaba haciendo el ejercicio imaginativo de la ¿cómo fue que dijo José María que se llama su batidora su máquina esa para hacer todo asistente de cocina nosotros le decimos es asistente de cocina una máquina que sirve para hacer todo para licuadora batidora picadora mezcladora y todas esas cosas y estaba pensando y la lavadora o cualquiera de esos aparatos que nos que nos mostraba cuyas voces nos mostraba José María se sabrán groserías digo porque por ejemplo con la tostadora a uno le pasa que uno quiere hacer la tostadora digo uno quiere hacer el pan tostado en la mañana y en Colombia saben que es más hay un objeto en Colombia que voy a permitirme discúlpenme estas palabras que voy a decir en Colombia si son groserías pero hay un chiste muy común que la gente hace especialmente en los restaurantes con los saleros se dice que en Colombia hay dos tipos de saleros el hijueputa y el malparido y todo depende porque tú agarras el salero y empiezas a moverlo encima del plato de la comida y no sale nada no sale nada de sal y entonces tú dices este malparido y de repente le mueves la tapa para tratar de que salga mejor la sal y vuelves a agitar el salero y se cae la tapa cae toda la sal sobre tu plato y tú dices este hijo de puta y normalmente los saleros siempre están divididos en esas dos categorías correspondientes a dos groserías por lo cual ya me toca entrar a a Spreaker a activarle la casillita que dice lenguaje explícito bueno y esa es una de las cosas que yo nunca podría hacer en mi trabajo en radio me sancionarían si llego a decir yo esas palabrotas bueno ya lo saben todos ahora que vayan a cenar los españoles y en América que vayan a comer o a almorzar como quiera que le digan en su región ojo con el salero muchachos miren muy bien el salero y piensen que los saleros también tienen también tienen voz pero la voz es nuestra somos ventrílocos no son aparatos tan tan sofisticados como los de como el de José María que claro la lavadora hay que cuidarla porque si no han salido más aparatos que hablen también había un comentario en el chat sobre estos aparatos con Siri y si es como si como si la lavadora tuviera Siri ¿verdad? saben a mí la verdad ese tipo de cosas me gustan y voy a confesar aquí que de puro perezoso yo utilizo la opción de Voice Over en mi iPhone para que me lea artículos del periódico aunque no tengo activado el Voice Over total en mi iPhone tengo activada solamente la opción de leer el texto seleccionado así que selecciono los artículos y una vez está seleccionado el texto el teléfono me pregunta ¿copiar o voz? y yo le digo voz léeme los artículos en Argentina en Mendoza en las radios se dicen muchas malas palabras sí creo que en ese sentido Argentina es un país mucho más liberado que el resto de América pasa como en España donde decir palabrotas no se valen y por ejemplo yo vi la versión original del programa de la serie de televisión aquí no hay quien viva y a veces hasta repito episodios y vi la serie la versión colombiana de aquí no hay quien viva y saben a mí me pareció que ya sin las groserías no tenía la misma gracia no hacía reír de la misma manera y en especial uy los comediantes argentinos eso sí que recurren con frecuencia a las malas palabras el resto de los comediantes de América ay ya me distraje y terminé hablando otra vez de las mismas cosas de cejas pobladas voy a llamar a pedir una entrevista con cejas pobladas quiero que conozcan a ese comediante Abel el Tecnicito se conectó recién Abel bienvenido desde Tuxtepec Tuxtepec Huaxaca bien Huaxaca Oaxaqueño se dice ¿no? Oaxaqueño de Tuxtepec es difícil ¿saben? para nosotros los de Sudamérica es difícil pronunciar las cosas los nombres mexicanos especialmente derivados de la toponimia relacionada con los toltecas y los aztecas y los chichimecas ese solamente lo dije porque me parece que es una palabra chistosísima a mí me parece una palabra divertida y en Colombia también hay un montón de palabras divertidas bueno creo que ya me distraje demasiado me salí mucho de la historia de los aparatos que hablan bueno entonces tengo que redondear la idea ¿cómo lo hago? a ver sugerirme antes de eso quiero nombrar algo en otra fuente que es en los tweets los trinos quiero saludar a Mike Suárez podría ser Mike Suárez que me habla de una convocatoria de tipo modo premundial de un blog muy importante en Colombia que se llama bestiariodelbalon.com ahora en un instante voy a retweetar retreinar eso y quiero saludar también a Narvique Narvique contestó a este mismo tema de los aparatos que hablan y de la utilidad de las utilidades tecnológicas pensadas en las personas ciegas y es un podcast que todavía no he oído está en Spiriker y dice entre ciegos y la TV entrevistando a Guipera arroba Guipera en Spiriker en un instante voy a retreinarlo el de Narvique y Rosa la mala también me dijo que me envió un un audio correo que lo estaré revisando para compartirlo quizás mañana o quizás el viernes vamos a ver cómo lo cómo lo logro si me va bien con lo de ay me acabo de acordar con lo del plan de datos ojalá no me haya gastado con esto muchos datos por Dios para poder hacer el directo mañana y el resto he estado pensando más bien hacer los directos solamente una vez a la semana justamente para ahorrar datos para que no me salga tan costoso para poder hacerlo desde un sitio donde tenga wifi pero vale pero Edgar Wayne me dice Dila como J oaxaqueño oaxaqueño con la X como J igual que en México se escribe con X pero se dice con J como jaja escribe el técniquito según ese orden de ideas debería escribirse XA XA claro acabo de caer en cuenta una risa mexicana las risas en inglés en los trinos cuando tengo que escribir risas en inglés por algo que me pareció divertido tengo que escribir H A H A cuando escribo risas en español escribo J A J A pero ahora que caigo en cuenta cuando me vaya a reír de un chiste mexicano escribiré X A X A quizá quizá también hay una canción con eso quizás quizás bueno muchísimas gracias a todos los que entraron al chat a todos los que escribieron trinos gracias gracias espero que se hayan divertido con eso por favor háganme críticas para mejorar las cosas malas y también felicítenme si si algo he hecho bien para enterarme de que es lo que estoy haciendo bien porque yo estoy un poquito en esto ahora si bien dicho un poco a ciegas estoy explorando esta opción del del podcast en directo pero no sé si me está yendo mal o me está yendo bien si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal así que denme pistas por favor dadme pistas por favor escribirme y nada más si alguien está oyendo esto en iTunes por favor regalarme unas estrellitas una reseña y si alguien lo está oyendo en Spreaker por favor ponerle un corazoncito y en cualquier otra plataforma incluyendo los dos anteriores tocar el botón de compartir para que más gente oiga esto y entren en la conversación realmente es lo que yo quisiera que entren en la conversación no he hablado del modo mundial podcast pero en el fondo sí porque todo esto surgió porque yo me pregunté cómo se ve un partido de fútbol en la televisión en la casa de un ciego y y eso es lo que lo que compartimos a partir de eso compartimos ese audio tan bonito ese audio correo tan bonito que mandó José María no es más me despido ya con esta me despido mi banana hay una canción un merengue que decía eso spoiler saludos Sebas hasta la radiante argentina Sebas te manda saludos el técniquito Abel el técniquito desde Oaxaca y Sebas contesta ah pues Sebas lo está leyendo que gilipollas que soy yo eso es un término aprendido en Colombia nadie me entiende cuando digo es que soy un gilipollas ¿qué? un pendejo ah ya entendí sí eres un pendejo ah la última cosa para despedirme ¿saben? estoy estudiando en la universidad de la vida estoy haciendo un máster en chistes malos en chistes flojos así que si tienen chistes flojos que yo me pueda aprender y compartirlos mándenmelos por twitter arroba locutor co y si quieren enviar un audio para compartir conmigo en este podcast envíenlo por favor a correo el correo que estoy utilizando para eso es felix arroba clubde canciones punto com es un podcast que ay sí explícito gracias Sebastián ¿dónde le marco explícito a esto? bueno no es más me despido chao cuelgo sí ¿por qué dice cuelgo este señor? pues porque está haciendo su podcast desde un teléfono o sea está hablando por teléfono chao cuelgo podcast nos invita este señor no es más no es más Gracias por ver el video